Vamos a conectar en este momento con nuestro compañero Fulvio Ureña y lo que nos trae en el día de hoy. Gracias Carolina, Yerlian, José Manuel, Francis y a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes el tema para mí obligado, que es el tema de Venezuela. Entramos a Venezuela. Es cierto que toda la crisis política llevó a Venezuela a lo que hoy nosotros conocemos a Venezuela. Es cierto que la parte gobernante de décadas atrás no dio con resolver los problemas sociales de Venezuela. Venezuela pudiéndolo haber hecho. Y todo se basó en los ingresos del petróleo y no diversificaron otras áreas. Todo eso es cierto. Lo cierto es que hoy Venezuela está en crisis. Venezuela tenía casi 300 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Y ahora, apenas 10 años después, llega a 100 mil millones de dólares. El peso venezolano se ha desvaluado más de 20 mil veces su valor. Ocho millones de venezolanos, de acuerdo a los datos de la ONU, están fuera de su país. Y el nivel de pobreza de Venezuela se ha incrementado en un 82%. Estos son los resultados de la revolución bolivariana, mal llamada, haciendo una profanación al nombre del Patricio Simón Bolívar. Y es tiempo de ser solidario. Cuando Trujillo mandó a matar a Rómulo Betancourt, no es por el cuento de la narga y la figura en el glúteo de fulana de tal o perenciajo de tal. No es por ese cuento. Rómulo Betancourt le dio ayuda directa a los dominicanos para combatir el régimen de Trujillo. Nuestro Patricio Juan Pablo Duarte se fue a Venezuela. Vivió, trabajó y murió en Venezuela. Se le dio albergue. Y en los años post-ditadura que nosotros vivimos, muchos dominicanos fueron amparados en Venezuela, incluyendo familiares míos. Yo tengo tres sobrinos que son de nacionalidad venezolana. Y hoy el pueblo de Venezuela está viviendo una crisis de libertades. Está siendo masacrado por una dictadura. Está siendo coartado por un dictador. Y ayer se atrevieron, tuvieron valor y se atrevieron a irse a las urnas, a irse a las calles, aún en condiciones de desigualdad, aún con un árbitro vendido. Aún en esas condiciones se atrevieron a irse a las urnas y llenaron las urnas de votos a favor de una Venezuela libre. La llenaron. Muchos delegados internacionales no lo dejaron llegar a Venezuela, no lo dejaron participar en Venezuela como observadores. Y todo el régimen y parte de los militares se sirvieron en ese juego de prohibirle, de tratar de coartar que el pueblo ejerciera su derecho a el voto y reclamar la libertad. Hicieron lo indecible, hicieron hasta profanar directamente las mismas urnas, cambiando resultados, alterando la voluntad del pueblo y llegando a las amenazas y hoy Venezuela amanece con la crónica de la muerte anunciada de lo que se sabía iba a suceder por este mamotreto, complicando, complicando más la situación de libertades en Venezuela, porque ahora vienen las represalias duras contra el pueblo de Venezuela, duras represalias contra los líderes que encabezaron esto, que encabezaron esta voluntad popular de atreverse a ir a las urnas, a reclamar su libertad, a atreverse a creer en la posibilidad de poder cambiar el régimen de dictadura por una Venezuela libre. Y en estos momentos que eso se sabe que va a suceder y ya está sucediendo en Venezuela, nosotros como pueblos dominicanos tenemos y debemos de ser más solidarios, ya hay un comunicado donde están diciendo el régimen de Maduro y Maduro que República Dominicana está dentro de los países que se intervinieron, intervinieron lo que estaba sucediendo en Venezuela. Es momento de rediseñar nuestra política exterior con relación a Venezuela. Y unirnos al clamor del pueblo venezolano y unirnos al clamor de todos los demás países del mundo, que lo único que están reclamando nuestros hermanos venezolanos es libertad, es libertad, a tener derecho a la libertad. Nos unimos a ello en cualquiera de nuestras condiciones y esperamos también pronunciamiento de nuestro gobierno. Muchísimas gracias.